Música 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 Vos tenes un grado más o menos, no te recuerdo el trabajo que estas haciendo, si te fue el momento de que? Si, yo la idea es trabajar en el 25 Si, despues no se, que vas a hacer después del 25? Pues, por un negocio Un centro de estetica, peluquería, una... Un local Un local de ropa de...así Y tenes que tratar de hacer una diferencia importante para... Que forma? Faltan dos años para eso, tenes que hacer una diferencia importante para... Para... Para tener local de ropa Si, la verdad es que volví hace dos meses, hacemos trabajo De...de tu pueblo? No, 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 yo soy de San Miguel Ah, empezaste de vuelta después de dos meses de trabajar acá Claro, dejaste de trabajar Ah, dejaste de trabajar, dijiste Me había pasado de trabajar Ante... No, 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 en esta esta te voy a dejar en coso no, pero doblás doblás en la primera y en la derecha se enamoró muchísimo de vos si, si, si no volvamos si quizás rompe corazones la idea es que la idea es cuidarle ok, la idea es cuidarle claro, si, hay un un expo publicitario que dice lo importante no importa que venga, sino que vuelva si Es como que vos lo que querés es preservarlo porque no te sirve una vez, te sirve para diez, quince, porque una vena, no sé, aparte de segunda, puedes andar diciendo, ah, esta es una loca, histérica, rompe ola, no sé. Y bueno, son gajes del oficio tuyo también. Son gajes, tenés que coso, tenés que... Claro, pero tampoco no está la guía. Ay, bueno, viste, que es, que es, que es, sí, viste, pero, pero querés tener la tienda a los veinticinco, muy bien. Ahí es en la otra, la otra doblaste en la derecha, a la izquierda. Ay, bien, no, me vas a romper, pará. Y nada, es eso. Sí. Pero hay que cuidarlo, los chavos, hay los clientes. Bien, bien. Y vos, un poco de todo tu trabajo, tenés que tener un poco de coraje también, porque... Sí, porque así como usted, este son todos, ¿no? Más o menos, sí, no son, no es el único, son todos y... Sí, 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 sí. Que salga bien. ¿Qué, este, esto que salga bien? Sí, sí, sí. ¿En qué? Está bien. ¿Este muchacho? Claro. ¿Qué nota qué? Que nada, no se va. Que no se rompa, es una patada en el culo, se va a la concha, su madre. Se va a la concha, su madre. Sí, 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 sí. Si ves alguna injusticia, más adelante. Podés entrar. Uyy, qué sé yo. No, 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 allá. ¿Ana eso? En la otra entrada. ¿Aca se puede entrar? Sí. ah que no entraba con la moto apelaba despacio bueno siento entraba? cuatro horas y medio